y si no lo puedo evitar o sea soy un camera nerd me gustan las cámaras no me importa cuántos episodios son y saca una cámara te la voy a analizar y hablemos de la nueva zv o v como le dicen en varios países y 10 y es supongo que viene de exchangeable de intercambiables porque para mí es como una zv1 con un sensor más grande basado en la alfa 6100 porque 24 megapíxeles tenés que tener en cuenta que tiene si una spc un sensor a spc por lo tanto antes que me preguntes si evidentemente tiene cropping pero la ventaja es que tiene 24 megapíxeles con lentes intercambiables y el mismo concepto de la zv1 una cámara que se orientó al mercado blogger una cámara que está pensada más orientada para vídeo que para fotografía de hecho no trae ni viewfinder cosa que me parece muy correcto pero analicemos punto por punto esta nueva apuesta de sony como te decía esta cámara es una mirrorless es decir es una cámara sin espejo 24 megapíxeles con la capacidad de grabar 4k a 30 fps con 100 megabits de tasa de transferencia una de las cositas que no me terminan de gustar es que si grabas en 4k el formato interno es el formato privativo de sony por lo tanto tenés que hacer algunas adaptaciones y en algunos softwares es probable que no te funcione sin embargo hay conversadores hay un montón de cosas con respecto a dos o tres detalles que son importantes técnicamente la cámara no es 4k es 6k y lo utiliza para los ajustes de estabilización la estabilización se hace con dos variables que me parecieron muy inteligentes la primera por el factor de cropeo es decir te toma entre un 27 y un 30 por ciento de la imagen y con eso lo va corrigiendo en base a la información de giroscopio podés encenderlo o no encenderlo pero si decidís no encenderlo y dejar la información de giroscopio no perdés ningún tamaño no perdés nada por cropping y podés aplicar las técnicas de ajuste luego en postproducción utilizando todos los softwares que leen la información de giroscopio que te ofrecen el índice de zoom y el ajuste con respecto a las características particulares comencemos de lo menos a lo más micrófono puedes conectarle un mini plug tanto para auricular como para entrada de micrófono o utilizar la montura que en este caso no es cold shoe no es una zapata fría es una zapata caliente qué diferencia tiene la zapata fría no hace nada sólo se conecta y una zapata caliente tiene información por lo tanto puedes unir micrófonos puedes unir el flash puedes unir varios accesorios pero de sony con respecto a esa misma zapata está al lado de un array compuesto por tres micrófonos para aislar sonido y para comunicarse para recibir sonido unidireccional qué ventaja tiene posee cancelación y te incluyen un gato muerto como se lo llama que es este felpudito que se pone arriba para evitar el viento un wind blocker que eventualmente ellos dicen que hace esto que si fuera tan efectivo sería genial pero bueno a ver partamos de dos premisas a diferencia de mis análisis con respecto a la zv1 estos análisis son ligeramente más subjetivos porque a ver es una cámara que tiene lentes intercambiables por lo tanto comenzando en 699 dólares sólo el cuerpo va a depender mucho de qué tipo de lente le pones obviamente para obtener el bokeh que al igual que la zv1 trae un botón dedicado en este caso le agregaron un botón dedicado también para la cámara lenta ahora te voy a hacer mis comentarios de honestidad brutal pero a ver lo que te muestran en la demo hay lentes que están utilizando con una apertura de 1.4 que valen desde 799 dólares a 1500 dólares entonces el desenfoque que no es un desenfoque ficticio agregado por hardware es un desenfoque real óptico por una menor profundidad de campo tenés que tener en cuenta que depende mucho de la distancia si lo estás haciendo por zoom o por una composición de apertura de lente entonces casi todo lo que ves en los vídeos depende mucho es muy subjetivo porque se define por la calidad de la lente y las lentes bueno se definen por su costo una cosa que yo no soy muy fanático porque no soy usuario de sony técnicamente sólo tuve la zv1 soy más bien usuario de canon es la montura es montura es por lo tanto si no tenés adaptadores podés tenés que comprar toda la línea de sony que cada vez es más completa te doy todo la derecha y te va a servir para cualquiera de las cámaras sony pero bueno tenés que tener en cuenta esa inversión tenés que tenerlo presente como te decía botones dedicados para cámara lenta que te va a permitir grabar a 120 fps a 1080 hay una cuestión por cómo es el comportamiento de la cámara y que tiene el shutter dinámico vas a tener rolling shutter se va a ver si lo mueves rápido o incluso en algunas cámaras lenta en el eje x vas a ver ese efecto gelatinoso del rolling shutter no queda otro y con respecto a la estabilización es muy probable que no obtengas la mejor estabilización posible por lo tanto muchas veces digo con una cámara tan livianita ponerle una lente prime lo más abierta que puedas no necesitas suma acercate ponerle un gimbal el más baratito y sé feliz y con respecto a ser feliz te decía tenés audio tenés la posibilidad de un montón de accesorios belleza de piel para las tomas en cuatro niveles ahora la posibilidad de trabajar profesionalmente con registros de color con múltiples formatos ese log es decir formatos planos o incluso en curvas gomont de calidad profesional por lo tanto si te vas a meter en la colorimetría y en el colorizado de tus vídeos puedes hacerlo porque es una cámara que está en el puente justo entre de lo pro lo más chico pero por arriba de la zb1 ya que tiene un sensor más grande tiene una montura mejor poder bueno de hecho puedes cambiar las lentes y eso está bueno pero a contrapartida también tienes que considerar comprarte filtros cnd que van a ser fundamentales para este tipo de cámara y para tener un buen bokeh y un buen registro pues si no vas a tener que subir el shooter o sea no queda otra vas a tener que compensar la apertura de la lente con obturador y ahí vas a dañar muchísimo el motion blur que es el desenfoque bonito que queda cuando registras algo parecido a tus ojos y hablando de enfoque bueno mantienen un botón físico con una de las características que más me gustan de la sony zb1 que es el producto showcase en el cual puedes hacer enfoque rapidísimo tres técnicas de autofoco una directamente por reconocimiento de ojo que hace unos cálculos increíbles a una velocidad sorprendente también va a depender del tipo de lente y si tenés adaptadores eso va a verse seriamente afectado pero si vos tenés una muy buena lente fundamentalmente prime lens es decir las lentes pancake las chiquititas que tienen el foco fijo que tienen zoom que tienen una sola distancia pero que tienen mayor apertura esas lentes son muy rápidas con motores sdm una cuestión interesante de eso es que puedes hacer tracking o sea clic que hace en una parte y te va manteniendo el enfoque a pesar del movimiento por lo tanto un buen punto una face priority que si cambian las condiciones de luz en las que vos estás te va a mantener lo mejor expuesta a la cara aunque tenga que quemar o compensar el fondo lo cual es muy positivo y una ciencia que ha avanzado mucho yo soy fanático de canon sin embargo sony ha ganado terreno con el skin tone para la maravillosa diversidad de colores de piel que hay y que los registra cada vez mejor con una mejor inteligencia y mayor cantidad de información con la cual alimentaron los sensores para poder obtener esos esos colores mucho más naturales una vez más una cuestión que analizan y que lo promocionan mucho es el low light las condiciones de baja luz tenés que tener en cuenta que si va a depender de la apertura dos parámetros que son obvios al tener un sensor más grande se inunda con más luz incluso en condiciones de menos luz por lo tanto va a ser mejor con un menor grano eventualmente y podés hacer tomas nocturnas de mejor calidad pero como siempre la luz es todo en la fotografía obviamente se dice que la fotografía es el estudio de la luz como impacta rebota y es absorbida por los elementos en este caso no hay duda de eso por lo tanto invertí más que en la camarita en las lentes una opción muy inteligente un mercado que crece el mercado de los bloggers este es el primer vídeo que hago de la zb e10 la nueva cámara y apuesta de sony primer vídeo acá en idear blog y si quieres participar en el cierre de idear blog mandamelo mandamelo grabado en muy buena calidad a esta casilla de mail y participas exactamente igual que como hizo este amigo y así llegamos al final de un nuevo episodio aquí en el mejor canal el canal del tío fabián idear blog si te gustó dale like si no te gustó dale like en signo enfático de protesta dale clic a la campanita suscríbete y a todo lo que esté aquí abajo dile a tus amigos que se suscriban idear blog porque es el canal de tío fabián y obvio trae suerte nos vemos en próximos episodios chau y